Este video contiene spoilers del manga y voy a hablar desde el capítulo 246 hasta el nuevo 251 que acaba de salir y está editado de manera especial por lo que te pido lo pongas en HD a 60 frames por segundo para que lo disfrutes. Un saludo al inventario oculto y muchas gracias por las traducciones. Después del prodigio de los seis ojos Satoru Goyo, el único hechicero que podría hacer frente a un Ryomen Sukuna fuera de control era nada más y nada menos que Higuruma. La sentencia de muerte de Judgement era un as bajo la manga si llegaban a condenar a Sukuna. Higuruma era un hombre habilidoso, sin embargo, él mismo se había condenado a muerte. Utilizar su habilidad contra Ryomen Sukuna era prácticamente arrojarse al vacío. Era como entrar a la bañera con la ropa puesta. Con solo dos meses de haber despertado esta habilidad y siguiendo los requerimientos de un juicio, Ryomen Sukuna es acusado de la matanza en Shibuya, ya que utilizaba el cuerpo de Yuji Itadori. Recibió 10 dedos por parte de Yogo. Así terminó perpetrando esta masacre. Al ser puesto a prueba por Judgement, Higuruma recibía un sobre que contenía las pruebas y es declarado como culpable. Es verdad, él había poseído el cuerpo de Itadori que era inocente. El verdadero perpetrador de la destrucción y la muerte de todas esas personas era el rey de las maldiciones. A pesar de que había sido condenado, algo andaba mal. Higuruma no estaba seguro de poder acabar con su enemigo. La falta de experiencia de Higuruma ante una maldición de más de 100 años, 100 años se queda corto, de más de 500 años, le pasa en contra. El rey de las maldiciones contraataca y únicamente puede anular su herramienta maldita, pero no puede condenar por completo a Sukuna. Fiel a su tradición de que nadie esté a salvo, Gege Agutami nos da una lección de cómo Yutokotsu tendrá un peso más protagónico y para eso se necesita tributar a ciertos personajes, entre ellos a Choso, uno de sus preferidos, a quien Agutami le daría un chocolate. Ahora lo hace en Donna como en Jojo's Bizarre Adventure y tenemos un presagio de amor puro y verdadero con la herramienta de Nanami siendo reutilizada para atacar a Sukuna, a lo que tendrá suma importancia cuando veamos el dominio de Okotsu. Pero acá comenzamos a tener unas pistas de cómo se irá desarrollando esta batalla. En su última charla con Itadori, Higuruma revela que es consciente de su posible destino ante Sukuna. Posible destino que comienza a materializarse frente a sus ojos con horror. Sukuna fue más poderoso, su habilidad no fue suficiente y él era simplemente un novato en eso de las hechicerías. Sin embargo, tiene talento. Ese talento le hizo meterse a la piscina, utilizar su poder maldito para enfrentarse al rey de las maldiciones a ver si era lo suficientemente talentoso. Es como si Nanami Kento fuese lo suficientemente arrogante como Satoru Goyo. Esta muestra de poder impresiona incluso a Ryunben Sukuna, que aprecia a su enemigo por un instante. Un Sukuna que desprecia a Jujita Dori pero reconoce a este oponente. Un oponente que lleva simplemente dos meses practicando la hechicería, en contrario a él, que es tan longevo. Es como si estuviese peleando a un anciano con un recién nacido. De esa forma también se expresa cerca de Jujita Dori. Ryunben Sukuna lo ve como alguien aburrido. Y es que hay que recordar que le está acusando por lo ocurrido en Shibuya, siendo esos momentos en los que Ryunben se expresaba con mayor desprecio hacia Jujita Dori. Tal cual se encuentra recalcandole a Itadori mientras le vuelve a enfrentar. La superioridad de Sukuna ante Higuruma es distinta a la que tiene a Seita Dori. Es un juguete que está esperando a ser roto, que está aguantando una y otra vez los embates de su enemigo. Higuruma ha perdido un brazo. A pesar de saber de su destino, a pesar de haberlo aceptado, confiesa aún sentirse humano, ser más humano que hechicero. Y tener miedo. Ryunben le quita la mano derecha e izquierda, en una clara alusión a que reconoce su profesionalidad. Un simple humano. Él no conocía a los abogados ya que no existían hace mucho tiempo. El autor nos relaciona la muerte de Higuruma con la de Nanami Kento, cuando este habla acerca de la vocación, cómo él terminó regresando o más bien encaminándose hacia su propia muerte. Lo hizo por algo tan ambiguo como lo que llamó su vocación. Ahora que Higuruma lo hace por su puesto, por su rol, por lo que tiene que hacer, quiere morir siendo él mismo. El tener un talento, el desarrollar una habilidad, es algo que te trae ego y arrogancia, que te vuelve más tú mismo. Ya habíamos visto que el personaje no quería estar en el sistema judicial que le parecía aburrido. Ha muerto enfrentando a un enemigo real. No una problemática social, sino divirtiéndose con sus propias habilidades. A diferencia de Nanami, sus últimas palabras no son te dejo el resto a ti. No le encomienda nada a Yuji Tadori. Más bien, parece confiar en cómo ha aceptado su voluntad. Ryomen Sukuna le ha dicho que es aburrido, que no quiere pelear contra él. Pero Yuji, así como Higuruma, es un hechicero. Un gran y exitoso hechicero. Así como él dio su vida desempeñando su papel, Itadori quiere morir desempeñando el suyo, siendo un hechicero de verdad. La espada de verdugo se traspasa a Itadori como un último destello de su voluntad. Y ahora, tiene que enfrentarse a solas hacia su cuna. Bueno, no del todo a solas. Yuji Tadori está siendo observado de cerca. Y es el comportamiento de su cuna cambiará a uno más analítico. Itadori no es el pelele que Sukuna creía que tenía enfrente. También, el hecho de haber acabado con alguien tan talentoso, de haber aniquilado a Satoru Goyo, y también a Higuruma, pone a pensar a Sukuna acerca de su papel en el mundo. Es un depredador, es un depredador que acabará con todas sus presas y se lo propone. Él lo sabe. El mundo funciona con esas reglas. Más grande se come al más chico. Pero, ¿no hay nada más? Higuruma perseguía presas cada vez más grandes, hasta que fue aniquilado por una que era Sukuna. Pero Sukuna nunca encontrará tal gloria, como la que describían los vikingos entrando al Valhalla. ¿Qué es en realidad? ¿A dónde quiere llegar? Si uno siempre ganará, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la emoción? El autor recalca constantemente la importancia de la emoción en las cosas. Poniendo un ojo despierto, nos damos cuenta que el autor separa al protagonista de su poder, o de aquello con lo que se ha fusionado, que es la maldición de Ryomen Sukuna. Ahora, él se encuentra en un dilema un poco personal. Sin embargo, quiere seguir torturando a Itadori. Quiere seguirlo llevando a ese pozo de desesperación, así como ha llevado y ha oprimido el alma de Megumi Fushiguro en el baño. Acá, el autor combinará o traerá de regreso a Yuto Kotsu, que acaba de cortarle la cabeza al cuerpo de Geto, y ha terminado su enfrentamiento con Kenjaku de manera agridulce. Y es que las peores pesadillas de Kusakabe se han vuelto realidad, aunque Rika está ahí para contenerlos. Sin embargo, Kenjaku tenía un plan si algo llegaba a pasarle. Así como Fushiguro pudo invocar a Mahoraga, también activa que pueda provocar que Tengen sea simila, con la humanidad, siendo el vínculo con este suceso. Y es que Kenjaku está colgando como si fuese el fruto de un árbol, y este fruto de árbol también tiene un simbolismo un tanto perverso. Parece como si fuese un vientre y a su vez un ojo, siendo que Kenjaku fue madre de Yuji Itadori, que se encuentra a solas frente a su cuna, o lo que sería el contenedor de Ryomen Sukuna antes de Fushiguro, que puede activar ahora la asimilación de Tengen con la humanidad. Por lo que el seguro de Kenjaku será algo que va a ir desarrollando el mangaka. Por lo que hay que prestar mucha atención a los símbolos, y como Tengen está como un feto dentro de un ojo. Esto nuevamente conectándolo con Itadori y también su origen, y recordando como Toji Fushiguro terminó aniquilando al anterior contenedor de Tengen cuando era joven. Siendo ahí cuando el clan Zenin se disponía a comprar a Megumi Fushiguro, con la finalidad de que éste active el ritual de Majuraga. Ya que estos elementos del clan Zenin serán importantes, ya que después de lo ocurrido en Shibuya, él es nombrado como el líder del clan Zenin, y Maki aniquila a todos los Zenin, y ella regresa justo en este capítulo. Por lo que el último plan de Kenjaku podría estar relacionado a todo ese tema. Sin embargo, como ya dijimos, ya veremos a qué se refiere con esto de que Tengen asimile a la humanidad. Ryomen Sukuna quiere volver a repetir lo que hizo en Shibuya buscando aniquilar a todos. Ushakabe se encuentra aterrorizado ante la idea de que realmente ya no hay nadie para detenerlo. Como una manifestación de la voluntad de la espada del verdugo, termina apareciendo finalmente Okotsu con la reina de las maldiciones, Rika. Aunque también, Rika representa a la maldición del amor. Eso lo había dicho Satoru Goyo, que era la peor maldición de todas, la del amor. Al igual que Higuruma tenía un gran talento y llevaba siendo poco tiempo hechicero, Yuto Kotsu tenía un gran poder maldito con él. Gran poder maldito que le esclavizaba. Hasta que finalmente llegó a dominar a Rika a través de un anillo. Él ha ingerido el último dedo de su cuna. El profe Goyo lo había guardado especialmente para él. Y es que Akutami tiene especial preferencia por Okotsu al protagonizar su manga piloto. El cual fue adaptado por Mappa en una película y también es titulado como el volumen cero. Okotsu se percata que la situación ha empeorado y Ryomen Sukuna puede salirse aún más de control. Por lo tanto, es momento de la expansión de dominio. Amor mutuo y verdadero le permite a Okotsu copiar cualquier técnica, almacenarla, guardarla y volverla a replicar. Ryomen está en un hakemate casi inevitable ante tantas habilidades y técnicas malditas a la disposición de Okotsu. Y es que además del dominio de Okotsu, los golpes de Yuji Itadori comienzan a desbalancear el alma de Fushiguro, trayéndola a la superficie, ya que ésta estaba sumergida por su cuna para controlarle. El novio de Gege aún tiene algo de suerte, ya que entre tantas espadas Okotsu no sabe cuál técnica maldita ha copiado. De ahí que Itadori se lance hacia él en búsqueda de traer de vuelta a su mejor amigo antes que sea demasiado tarde. Ya que él sabe perfectamente lo que es ser controlado por su cuna. Precisamente, Higuruma había acusado a Itadori por lo ocurrido en Shibuya, como tantas personas habían fallecido, así como volvió a morir frente a él como una Nami Kento. Yuji Itadori se encuentra más decidido a continuar su papel, a ser un hechicero hasta el final. Y lo logra junto a Okotsu. Los tres alumnos del profe Gojo, Yutokotsu, Megumi Fushiguro y Yuji Itadori, ahora poseen un dedo de su cuna para ser su contenedor. Es por eso que cada golpe comienza a afectarle. Su cuna es consciente de que el desbalanceo en el alma de Fushiguro le está quitando el control. Cada vez se vuelve más vulnerable. El discurso maldito de Togi Inumaki me parece impresionante porque Agutami había explicado que antes de crear Itadori, Togi era el que ocupaba ese lugar dentro de su narrativa junto a Yutokotsu. Y ahora les debemos enfrentarse a su cuna, a este concepto que ha puesto de cabeza al mundo con la animación y la primera temporada de MAPA. Por lo que el hecho de cómo Agutami fusiona sus dos mangas en este momento me parece extraordinario. Es un espectáculo muy pocas veces visto en el manga. Por la libertad creativa que eso conlleva, se nota como el mangaka se inspira incluso desde el actor de voz que da vida a Ryomen Sukuna. Muchos mangakas como Akira Turiyama, Masashi Kishimoto de Naruto, tuvieron otras historias antes y crearon muchos personajes previos y la Shonen Jump hasta cierto punto no daba estos puntos creativos que está teniendo Gea Gutami, que es de los primeros mangakas en publicar o dibujar de manera digital completamente su obra. Yuyutsu Kaisen es una revolución en varios aspectos. De ahí que Yutokotsu no es que sea un Merisu que lo esté solucionando todo, sino que hay que entender el peso que tiene y lo que significa artísticamente esta gran batalla. Y como él finalmente puede equipararse a su cuna, tiene uno de sus dedos y manifiesta cinco técnicas malditas importantes, como lo es la predicción del futuro de Charles, que tiene que ver con el manga y la animación por frames, o al menos es un simbolismo importante, la escalera de Jacob de Ángel, la técnica de manipulación del cielo, la barrera maldita y los dos que ya mencioné antes. Estas habilidades son las que abren la puerta para que Yuta pueda utilizar el poder de su cuna contra él, un poder que nunca se esperaría ver, el suyo, el de cortar. El mismo cortal que pasaba como cuchillo en mantequilla por la carne de Majoraga, la gran maldición que invocaba Megumi Fusiguro. Es ahí donde el novio de Gege se da cuenta que le ha sido infiel y otro tiene más guionazos. Goyo había guardado el último dedo y se lo dio a Okotsu, el hijo pródigo. Los golpes y Tadori van trayendo de vuelta a Fusiguro y parece el fin para el novio de Gege. Se ha decidido por Okotsu. Y es que los gallos de internet han conseguido derrotar a alguien que no conoce lo que es perder. Aquel que jamás ha besado el polvo. Y no es Saitama. A pesar de tener a Ryumen su cuna para destruir, el cuerpo de Megumi Fusiguro es bastante valioso para ambos. Aunque más para Yuji Tadori que busca traerlo de vuelta. Existen varias cosas que se pueden hacer como la invocación de la escalera de Jacobo de Ángel. Aunque esto, después de que Fusiguro, después de que su cuna tomó el cuerpo de Fusiguro, Ángel fue la primera que propuso que lo quería de vuelta. Y también plantea que puede haber un método para llevarlo a cabo. Sin embargo, esto no es del todo seguro. Fusiguro podría perecer. Incluso, destruir a su cuna podría tener más prioridad que salvar a Megumi. Cronológicamente ha pasado aproximadamente más de un año desde que comenzó este conflicto en el manga. Y la escalera de Jacobo parece marcar un punto y final definitivo para este arco de Ryumen su cuna. La habilidad de Ángel, justo después de que Megumi es poseído, parece ser la última que verá el rey de las maldiciones. Uno de los golpes de Rika y de Yuji hacen ver a un Megumi que dice estar rendido, ya no querer más. Ryumen aún tiene un último as bajo la manga y es que la victoria de Okotsu sigue siendo agridulce. Sigue siendo como aquella con Kenjaku, incompleta. Sin embargo, otro personaje del piloto, que me parece de nuevo importante, como lo he dicho en mis videos de spoilers, Maki Zenin aparece de vuelta para acompañar a su compañero del volumen 0, Okotsu, atravesando el corazón de su cuna. Así termina el capítulo y no tendremos hasta dentro de dos semanas. Gracias por llegar al final del video. Por favor, déjame en la caja de comentarios en qué pueden ir mejorando estos análisis y reviews del manga de Yojuto. Chukaisen y también que te gustó. Gracias y nos vemos.